grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores acaban de eliminar tres policías haitianas las bandas armadas señoras y señores las bandas armadas haitianas se apoderan ayer domingo en la capital vuelto príncipe de haití principalmente en del ma 18 señoras y señores en lo cual dice que la policía haitiana no estaba en operación pero si estaba en patrullaje y al parecer la policía estaba en patrullaje y se metieron en una calle que al parecer es barrio de las bandas armadas y ahí fue que salen víctimas tres policías haitianas desaparecida o eliminada y uno está herido y otro está desaparecido o sea que tres policías muertos un desaparecido y uno que está recibiendo atenciones médicas señoras y señores hasta ahora no sabemos hasta dónde va a parar eso y esos tres policías la mayoría eran policías de unidad antipandilla una unidad recién formada que se llama un tag unidad táctica de antipandillero señoras y señores realmente no sabemos qué va a decir hasta ahora las autoridades porque salió y salió el vocero de la policía nacional haitiana donde estaba hablando supuestamente que se va a investigar los casos que es un caso muy lamentable pero y rápidamente y barbecue salió algunas notas de prensa en lo cual él ha dicho muchas cosas señoras y señores mientras tanto nos mantendremos investigando para saber de lo que ha dicho el jefe del grupo armado barbecue para saber si coincide con lo que va a decir la policía pero mientras tanto está muy dolorido la policía nacional haitiana porque esos policías no estaban en patrulla no estaban patrullando señoras y señores y sobre todo lo que está pasando es hora de que señoras y señores se ve muy feo se ve muy feo donde la policía no está atacando a las bandas armadas sino son las bandas armadas que están atacando a la policía señoras y señores eso se ve horrible señoras y señores la policía tiene la policía haitiana obviamente que estamos hablando de la policía haitiana tiene que enfocarse en operaciones no puede esperar que son las bandas que lo atacan eso eso se ve difícil ok si las bandas armadas lo que pasa es que ataque la banda no atacan ellos no atacan si la banda no está atacando a la población civil no está atacando al gobierno ni a los ricos entonces la policía se queda tranquilo y ellos tranquilo y eso lo que está pasando de dejarlos tranquilo 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 y a ellas que yo atacan para que sienten su poder porque si la policía haitiana no está demostrando su poder con tantas unidades policiales que tienes fuerza armada y muchas policías y no están atacando y son ellos que esperan a que la banda armada lo atacan eso siempre va a seguir pasando y desde el año 2022 hasta el año 2024 está muriendo policías en ataque a sí mismo donde las bandas armadas le quitan las almas y matan a los policías y con los vehículos brindados esto está feo señoras y señores eso está feo realmente lo que está pasando está muy 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 feo suscríbete para más vídeos mientras se investiga ese caso señoras y señores